Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la utilización de los pinceles en photoshop Los pinceles están ubicados en esta parte, aquí Aquí nos aparece el icono donde dice herramienta pincel No se confundan con la herramienta de abajo que dice herramienta pincel de historia, esa es otra cosa Para activar la tecla de pincel, simplemente activamos la tecla B Y ya tendríamos nuestro pincel, vale, ya les voy a hablar de esto Vamos a abrir un archivo nuevo Lo voy a dejar pues tal como está, y le voy a poner blanco Voy a dar ok, nos aparece este pequeño cuadrito en blanco Le voy a dar un zoom para que podamos trabajar Vale, sin ningún problema Vale, bien En este iconito de pincel vemos que nos aparece ese circulito Ok, si yo le doy clic derecho me aparece la herramienta lápiz Me aparece la herramienta sustitución de color Y me aparece un pincel que se llama mixer brush tool Vale El pincel se lleva con la paleta de colores Esta es la paleta de colores Vemos que está en color negro frontal Y si yo pinto Se pinta, obviamente Ok En este recuadro de aquí Esto de aquí Si yo le doy un clic a ese triangulito que está hacia abajo Puedes coger los pinceles Que están por aquí Por ejemplo Si yo quiero un pincel Con una dureza muy grande Se lo pongo Si quiero un pincel con una Dureza Muy delgada Entonces Me lo pondría así Bien Estos son los pinceles difuminados Y estos son como que los pinceles más duertos Igualmente Podemos aumentar el tamaño Del mismo Del mismo pincel Y bueno Me pone todo Ahí de blanco Ok Bueno Tenemos pinceles Por ejemplo Pinceles más Más Como les digo Pinceles de diferentes puntas Por ejemplo Es un pincel con un tipo de brocha No sé si se lo van a ver Bien Los pruebo todos Para que ustedes vean Este que tengo aquí Un pincel de luz medio Pintaría así Este de acá Sería así Este por acá Sería así Cada pincel Tiene formas Ok Después les voy a hablar De páginas Donde ustedes pueden Descargar sus pinceles Para Photoshop En fin Pero hay diferente Variedad de pinceles De los cuales Vamos a estar hablando De hecho También Tienen 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 Como les voy Sienta Entonces Tienen Flores Hojas Estrellas En fin, estos son los pinceles y yo aquí, bueno, yo aquí tengo unos pinceles adicionales, por ejemplo, de calavera que de estar ahí, por ahí, pinceles de calavera, porque luego los uso para algunas animaciones, fondos, fotos y todas esas cosas, ¿vale? Bueno, entonces, estos son los pinceles, de este lado tengo un triangulito hacia la hora de eso, donde si yo le pico ahí, me aparecen algunas opciones, donde me aparece el nuevo valor de mi pincel, miniatura pequeña, lisa pequeña, si yo le pongo restaurar pinceles, me quita los pinceles adicionales de las calaveras y me deja los normales. Si yo le pongo en cargar pinceles, yo cargaría pinceles que tengo guardados en tipo PSD o archivos que yo descargo, que son pinceles para Photoshop, y en guardar pinceles, obviamente, pues los guardaría. Bien, aquí tenemos pinceles básicos, pinceles caligráficos, en fin, tenemos mucha variedad de pinceles, ¿ok? Esto, como ya han visto en algunos trabajos de Photoshop, usamos mucho el pincel difuminado, ¿ok? Por ejemplo, si yo esta calavera, vamos a ponerla en blanco, la voy a poner, bueno, obviamente se ve blanco, pero le voy a poner un color más o menos, por aquí, así. Yo esta calavera le voy a dar un clic ahí, me aparece la calavera, le voy a dar otro, ¿vale? Yo puedo trabajar este pincel con capa, darle un contorno, etc. ¿Vale? Puedo hacer muchas cosas con ese pincel. Ahora, esto de modo normal, podemos poner alguna trama en el pincel, podemos disolverlo, podemos oscurecerlo, podemos multiplicarlo, podemos poner su color, aclarar, poner su trama, etc. ¿Ok? Esto normalmente de los pinceles yo lo dejaría así. ¿Ok? Aquí en este iconito de los pinceles, ahí, este cuadrito es para que nosotros trabajemos con el pincel, ¿vale? Si yo quiero un pincel difuminado, que vendría siendo este, por ejemplo, ven que si yo lo pongo, me hace una marca así, en este cuadrito, tengo, por ejemplo, algunas opciones donde puedo voltear el pincel, y, bueno, eso es para cuando estamos haciendo un tipo de trabajo, complicado. Aquí en donde dice 30px, bueno, ya sabemos que es para, para aumentar, ¿vale? Ya sabemos que es para aumentar la, la opacidad, o el grado del tamaño del pincel, como ven, si yo muevo la flecha, va cambiando ahí, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo utilizo un pincel de estrella, vamos a ponerle un color azul, ¿vale? Este es un pincel de estrella, bien, aquí tenemos el ángulo, tenemos la redondez, si yo muevo este circulito, vamos a moverlo tantito para acá, ven que el pincel se hace hacia un lado, y puedo hacer, pues, figuras, más o menos, a esa altura. Si yo cambio el torno del pincel, se me va, se me va cambiando, obviamente, pues, el tamaño, ¿no? Aquí le ponemos menos 90, redondeado a 100, ¿ok? Bien. En este caso, vamos a dejarlo tal y como estaba. ¿Ok? ¿Vale? Donde dice espaciado, espaciado, es cuando mantienes presionado el pincel, y que hace como esto, o sea, como la marca, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo para aquí así, para que me haga un espaciado así. Ese sería el espaciado. Bien, voy a borrar esto. Esto de igual manera con el borrador, podemos hacer el mismo cambio con el borrador, pero bueno, más que nada se utiliza con el pincel. Este sería el cuadro de cambios. ¿Vale? Este sería el cuadro de cambios. Entonces, aquí tengo este pincel, ya les mostré esto. Bien. Si yo le pongo en dinámica y forma, aquí, en esto de arriba, puedo cambiar, pues, la forma del pincel. Puedo hacer muchas configuraciones, aunque no les recomiendo que mueven mal, no muevan nada, porque luego, pues, se les arruina sus pinceles. Por ejemplo, si yo le doy en textura, ven que el pincel se me pone muy marcado. Y luego, pues, a veces eso no gusta, porque quedaría muy presionado el pincel. Aquí, en pincel doble, nos duplicaría, pues, el pincel, o hacernos, pues, digamoslo así, un tipo de figuras, más alternas. ¿Ok? Bien. Todo esto, lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Ok? Aquí, en donde le puse, brush presets, bueno, si yo quiero un pincel, así, por ejemplo, ¿vale? Me hace, esto. Ya como les dije yo, los tipos de pinceles, pues, son diferentes, son muy diferentes. Estos son los pinceles que trae por defecto, el programa. ¿Vale? Así que, nada. Pues, nada chicos, pues, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video, y bueno, en cuanto a los pinceles, y esas cosas, pues, ya estaremos viendo, pues, un poquito más adelante. ¿Vale? Pero, entre los trabajos, pues, ya ni ustedes han visto, han visto, lo que hacemos, así que nada. Bueno chicos, pues, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo con sus amistades, y bueno, pues, yo los estaría viendo, en otro video, más de Photoshop. Yo soy el señor YouTube, nos vemos, hasta la próxima.